¿Quieres saber que hay dentro de esta caja? Yo también, ya que le pedí ayer y me ha llegado hoy porque tengo Amazon Prime y supongo que muchos de vosotros también Pues... Antes de empezar con el vídeo de verdad, antes de abrir esto me gustaría daros a todos las gracias por pasaros por mi canal y por darle amor y por mirar mi vídeo antiguo que está en inglés pero también tiene sus títulos en español y en francés igual que este los va a tener en inglés y en francés, ¿vale? Entonces, ¿queréis ver lo que hay dentro de esta caja? Ahora lo veremos Pues nada, vamos a abrirlo Tomar por culo esto ¿Y qué tenemos aquí, chicos? ¿Y qué tenemos aquí? Pues se trata que ni más ni menos que la biografía de Extremoduro que se llama The Profundis No la he leído aún no he tenido el placer de tenerla en mano la he visto un par de veces en la FNAC pero eso es todo Y aquí podemos ver que es una tercera edición y también que la gente de Amazon y también que la gente de Amazon no me quiere y me han mandado una copia que tiene la portada hecha un poquito a polvo sabiendo que mi madre es una de las mayores compradoras que tiene Amazon en el momento es broma, pero he comprado mucho en Amazon voy a quitarle la cubierta ahora sí podemos echarle un vistacillo al libro voy a dejar la cubierta por aquí como no sé si os lo he dicho es tapadura es chulo y no os lo voy a enseñar mucho porque querré hacerle una review ¿sabes? y querré hablar en profundidad del libro por cierto voy a tocar mover la cámara un poco si no, no se veía bien nada ¿vale? bueno pues esto es sobre el libro que ya os hablaré más adelante como he dicho haré una review de él y os diré que me parece ¿vale? ahora vamos a pasar a otra cosa ¿y qué es esa cosa tan chula? bueno, esa cosa tan chula es mi colección de CDs de extremo duro he de aclarar que me faltan grandes éxitos y fracasos pero de una manera no ahora veréis por qué vamos a empezar con algo que tengo mucha suerte de tener en mi colección ya que es muy raro de ver y es el primer CD de extremo duro rock transgresivo también llamado tú en tu casa nosotros en la hoguera es una copia original de avispa de 1989 ¿no? sí, 1989 y está en muy 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 buen estado el libreto huele a a pimentón por cierto lo encontré en discocentro por 3 euros 50 o sea que no no me pude aguantar y tuve que cogerlo ahora si me disculpáis tengo que beber un poquito de agua y dejarla de reposar porque tengo una inflamación en la boca y solo se me pasa un ratito si me enjuego un poco con agua bueno vamos a seguir no os quiero aburrir con rollos y luego aquí tenemos la caja de 20 años que cubre desde rock transgresivo hasta la ley innata ¿vale? y por supuesto vamos a empezar con el rock transgresivo de 1994 que básicamente lo que hicieron fue coger las maquetas y regrabar algunas cosas sobre ellas porque no estaban contentos con el resultado que tuvieron en el CD que os acabo de enseñar y nada a mi me parece un buen disco pero a falta de la edición normal de de amor castuo y por supuesto seguimos con Somos unos animales de 1995 la edición el disco original salió en el 91 y nada por cierto se me olvidó decir que mis canciones favoritas de rock transgresivo de esta edición serían Decidir Romperás y sí y es eso por supuesto extrema y dura y en la otra edición de 1989 mis favoritas son Amor castuo y Emparedado bueno pues seguimos este disco me descubrí ayer que tenía otra portada originalmente que si encuentro os dejaré por aquí en algún lado y perdonad que tengo que beber agua otra vez al principio yo no era uno de mis discos favoritos por el sonido y tal pero resulta en que es buen disco al final canciones favoritas serían Tu corazón quemando tus recuerdos ni príncipes ni princesas y desidia y necesito drogas y amor vamos a continuar con Del Toya un buen disco 1992 ya los están así más o menos fuera de orden pero es por por la salida original del disco de aquí canciones favoritas serían De Acero Última Generación bueno irías de la sangre cariente Del Toya por supuesto y Papel Secante donde están mis amigos 1993 un discazo de principio a fin y bastante chulo en mi opinión muy buen disco mis canciones favoritas son El Donde del Parque y los tengo todos y seguimos con Pedra uno de mis favoritos solo es una canción esto que ves aquí es un un poema de Pablo Neruda una edición muy chula es una canción que dura 29 minutos y medio 30 no estoy seguro pero si es un disco que hay que escuchar y bastantes veces por supuesto seguimos con Agila que hace poco descubrí que Agila era castuo y no recuerdo que quería decir canción favorita de Pedra es Pedra por supuesto y Agila clasicazo mucha gente se va a decepcionar porque no es uno de mis favoritos y sé que para mucha gente lo es pero mis canciones favoritas serían Sucede Prometeo Oso Payaso Tomás Háblame el Pecho el Registra y creo que ya está y vamos a seguir por supuesto con Canciones Prohibidas este podría decir que es uno de mis favoritos pero no en esta edición ¿por qué me preguntaréis? pues ahora mismo os lo explicaré y es porque el tracklisting está todo mezclado no es como el original que tenemos de 98 porque el tracklist básicamente es salir golfa su culo es miel se me hace un poco raro autorretrato enemigo villancico que normalmente es la última y se me hace muy raro ahí esclarecido la séptima vale la segunda vez pero acabar el disco con el sal de arresto ya me parece un poco raro así que en cuanto pueda buscaré una copia en Disco Centro o algo que será baratilla y la pillaré pa' ver mis canciones favoritas son autorretrato esclarecido érase una vez extraterrestre enemigo todas pero básicamente todas y se me había olvidado enseñaros el iros todo a tomar por culo pero no voy a decir canciones favoritas ya que solo es un concierto o debería decir conciertazo con la ayuda de los chicos de Placero y tú muy 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 buen disco yo minoría absoluta de 2002 también discazo de principio a fin muy bueno todo 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 canciones favoritas a fuego hoy te la meto hasta las orejas puta la vieja es un discazo vamos es un discazo seguimos con la ley innata al principio me pareció un brodrio una puta mierda un disco pesado aburrío hasta que lo escuche bien es verdad no 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 la verdad es que al ser un cambio tan grande me pareció un poco engaño pero al final me gusta y canciones favoritas todo menos la cueva flamenca que no me gusta tanto todo el disco es un discazo y ahora ya fuera de la caja tenemos uno de mis otros favoritos por no decir mi favorito de este modelo que es material defectuoso 2011 me recuerda mi último año de instituto no es un discazo es si tengo que decir una canción favorita sería desarraigo mi espíritu impercedero otra canción otra inundicación para la paz si te vas tan como suicida la última no me termina otra vez pero sigue siendo un discazo y si por ejemplo se me olvidaba decir que la caja es de Amazon 43 pavetes y este es de Fnac 9 pavos y molan y para terminar la colección de extremo en sí 2013 para todos los públicos la verdad es que este no lo he escuchado muy bien tengo que dar una buena escucha pero en el momento os lo digo mis canciones favoritas son que bordera mi baile mamá y el camino de las utopías mi hermano Thumbortime Games dice que es un discazo del principio al final o sea que me tocará escucharlo más y último que tengo para enseñaros de verdad sé que no es extremo duro pero os he accionado es Estrechinato y tú este lo conseguí en no para todos los públicos también lo conseguí en la Fnac y este es el corte inglés 8 pavetes y para todos los públicos fueron 7 es un disco que me he puesto bastante desde que salió pero tiene mi hermano cogerle el gustillo pero al momento mis canciones son a la sombra de mi sombra y rojitas bueno chicos eso ha sido todo espero que os haya gustado mucho el vídeo un besazo fuerte y nos vemos muy pronto no no no